Claro, claro, no era su pareja, pero salía con él. Salíamos con él, era una buena, al comienzo se se portó de una manera muy bonita, era todo un caballero, atento, me dice cosas muy bonitas. Tiene un gran floro, si te lo puedo asegurar, te dice una cosa y te convence. Y la verdad... ¿Y te entusiasmaste con él? Por supuesto que sí, como cualquier señorita que está sola y escucha a una persona, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Tienes un gran floro. Eso dice Sumico, que no es una señora, es una chica. En realidad yo la he visto dos veces en mi vida. Dos veces. Si me das un tiempito, te cuento cuál es la historia. A ver. Ok, gracias. Tiempito. Tiempito. ¿Cuánto tengo de tiempito, me avisas? El mismo que le diste a Sumico. Ok, dos salidas entonces. Ok, una te doy. No, pues no vale, es injusto. A ver, bueno. Ya perdimos mucho tiempo. Yo trabajo con Hanna Cabal. Hanna Cabal es una señorita, es una profesional que ha ganado el récord Guinness por cantidad de cabezas tinturadas. Yo trabajo con ella hace tres años. Yo animo eventos con ella. Ella tiene una peluquería. ¿Cabezas tinturadas? Tinturadas. Ah, tinturadas. Tinturadas. No se dice cabellos pintados, sino cabellos tinturados. Ok. Yo trabajo con Hanna Cabal. Ya. Entonces, yo animo eventos con ella. Ajá. A mí me han llamado de otras peluquerías y de otros locales para animar eventos también. De hecho, estoy trabajando con Alicia Sosa y haciendo campaña de ayuda a los niños. Me está floreando, Javier. Estoy floreando. Entonces, a mí me llama una señora Betty... Ahí está con Sumico tomando una chicha, no sé qué estás haciendo. Escúchame un ratito. A mí me llama una señora Betty para contratarme que sea el padrino de su local. Ya. Y me dice, la madrina va a ser Susan León. Yo la llamo a Susan León y me dice, efectivamente, existe la persona, la señora Betty. Una persona además muy educada, con mucha educación. No entiendo nada, Javier. Betty, Hanna Cabal, Sumico, Susan León. Yo trabajo con Hanna Cabal, haciendo eventos. A mí me llama una persona Betty para que yo sea el padrino de su local. Pero estás varias veces con Sumico. Dos. No, son varias. No, son dos. ¿Son dos? Son dos. ¿Ese es el mismo local de la chicha? No, 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 ese es otro. ¿Ya? Ella es Sumico. Si no hay un orden, te vas a enredar totalmente. Ya, ahí está Sumico. No, Roxana es la más llenita y Sumico es la otra señorita. ¿Te gusta Sumico? ¿A ti te gusta? No, nunca en mi vida la había visto. Recién la estoy viendo en este momento. A verla a Sumico, no sé. ¿A ti te gusta? A mí me gustaba Nalí. ¿A ti te gustaba Nalí? Pero en algún momento vas a retomar tu vida. En todo caso yo pienso en Olga Sumarán para arriba. Bueno, palabras mayores. Palabras mayores. O sea, a Sumico la estás dejando como un chancay. Es una mujer, hay que tratarla con respeto. Es una dama. Estamos viviendo tiempos de racismo terribles que yo no pienso caer en este juego. Justamente por eso no fui malcriado con ella. Cuando a mí me llama la señora Betty para hablar y yo llego y resulta que es esta señorita, por eso digo señorita con mucho respeto, me lleva al local que efectivamente existe para firmar el contrato. No está el contrato en su local y me dice lo tengo en mi departamento. Perdóname, yo a tu departamento no voy a firmar un documento. Salí, yo tomo mi taxi, ahí se tropieza. ¿Quién se tropieza? La señorita Betty. ¿Ya? Yo la conozco como Betty. Ay, me caigo, me hace así y yo la agarro y ahí es la otra foto. Me dice, ¿tienes anillo o no tienes tu anillo? Escúchame una cosa. Y ahí es la otra foto. Escúchame, escúchame. Vamos a ver, vamos a ver qué más es lo que sigue hablando Sumico. Y él me miró, se acercó, donde estaba sentada, se agachó, me dio un beso a la mitad de los labios. ¿Así de frente? De frente. Eso fue cierto y eso todo el perú tiene que saberlo. ¿Qué más? Él fue bien mandado. Y a mí me pareció, no me pareció muy normal. Y me dijo, mírame, yo soy Javier Arboleda. Y yo le dije, ay, pero en persona te ves diferente. Pero mírame, ¿no ves que yo soy encantador? Bueno, esa era su palabra. ¿Ah, sí? Ah, o sea que eso de, tócame que soy realidad pasó a la historia. Ahora es, mírame, que soy encantador. Sí. La nueva frase. La nueva frase que se va a poner de moda. ¿Te equivocaste en la frase? ¿Quisiste florear con la frase de Raymond Manco? Ahora andaba por la calle todo el mundo. Me decía, hola, encantador. Hola, príncipe encantador. Si sigues con esa chalina puesta, no te van a decir eso. Escúchame. Escúchame. Pensé que era encantador. Escúchame una... Tengo frío, estoy mal de la garganta. Tápate la garganta, entonces, pues no te la pongas hacia el costado. Escúchame una cosa. Si no te gusta, no me la pongo carlín. ¿Has besado a Sumico? No importa que no me gusta a mí, le tiene que gustar a Sumico. Sumico. ¿Has besado a Sumico o no has besado a Sumico? Me interesaría más que te guste a ti que a que le guste a Sumico. Saca la pata nomás, ahí nomás. Escúchame. No, papá. Mira, ella solita se contradice. Ella dice que salimos tres meses. Y dice que ella me vio en un programa y que yo bajé y la saludé. El programa es el programa de Ernesto Pimentel, donde efectivamente yo fui a cantar, ahora canto por si acaso, después cantamos, yo fui a cantar al programa. Ella se me acercó, estaba conversando con Pepe Alba, con Max Castro, y ella se acercó a pedirnos un autógrafo, nada más. Después me llaman por teléfono y resulta que había sido ella. Por eso te digo, y ese programa de Ernesto Pimentel ha sido el 12... Y el momento que tú tengas una relación con Sumico o con alguna otra persona, lo vas a decir... Mira, vendré acá y te lo digo a ti. ¿Promesa? Promesa. Ok. Ok. Ahora con Sumico no hay nada. No, absolutamente nada. Absolutamente nada. Gracias, Javier. Gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Un aplauso para Javier Arbolea por haber estado aquí con nosotros. Chao, Manuel. Ya nos vemos. Gracias. Gracias, amigo. Yo tengo una recomendación que hacer. Les permiso, chequea para cuando te casas con Sumico. Bueno. La nueva representación.